Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo mola esto? Que un día presentas a Alberto Garzón, un día presentas a Adalcolao, otro día a Pablo Iglesias y ahora me toca a Luis Pastor, la verdad que estaba previsto que otra persona... Y un raro comprometido, pero nada más. Hiciera la presentación, pero vamos, parece que es mi carrera definitiva de la de presentador y me toca hacer esta introducción de este penúltimo acto de la Semana Vallecana 2014. Estamos en familia, casi todos somos del barrio, incluidos los actuantes y cualquiera de Canarias. El resto somos godos, por lo visto. Y hoy es un día, yo creo, dentro de esta semana muy especial. En cualquier otro sitio, en cualquier otro lugar culturalmente civilizado, yo creo que Luis Pastor tendría un reconocimiento dentro de este barrio muy importante, muy importante. Nadie ha cantado a Vallecas. Yo recuerdo cuando estuve en la mili, me tocó hacerlo además en Ceuta en el año 76, que salió Luis Pastor un disco, que lógicamente pues allí entra un poco la morriña en estas tierras y me lo tenía todo el día puesto. Y había un brigada que me decía, ya has puesto otra vez al hijoputa ese. El hijoputa ese era este señor con el que luego hemos mantenido una relación durante años, porque es difícil cuando tienes, estás ahí en un montón de movidas, que personas como Luis, en su faceta artística y también social, pero bueno, yo también, bueno, los piritos que he podido, me han dejado hacer, que no nos encontráramos de una manera frecuente. Así que este quiere ser un tributo y algún día tendrán que ser un reconocimiento mucho más especial a Luis Pastor, a su obra y también a su ejemplo solidario, porque siempre que ha habido una causa, si hemos querido echar mano de él, ahí siempre ha estado. Hoy nos van a acompañar además otros músicos vallecanos de notable importancia, ¿no? Va a estar el sonidista, que por eso era mecánico, antes del suite, Luis Fagnos, y bueno, aparte de Pedro y de Lourdes, y también Ismael Serrano, que además se está ensayando con las batucadas y con la charanca del barrio para el acto que vamos a tener mañana aquí por la mañana a la una, que pretendemos que sea una gran fiesta de vallecas, de los músicos y también de las agrupaciones musicales que tenemos. No me doy nada más, que empiece la conferencia. Aplausos 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 Bueno, yo espero que Espero ser más mayor Para que me empiecen Los reconocimientos y los homenajes Creo que todavía Tengo guerra que dar Soy mayor, porque soy alguien de carne Pero me siento Joven, me siento Que no he tirado la toalla Todos estos años que han pasado Y ha habido momentos De poderla tirar O de quererla tirar también Pero bueno, aquí seguimos Yo vengo en tiempos de cerezas De la espiga del viento Y de la hoz Mapa que retiene la memoria Como fotografía en blanco y negro Yo vengo de un tiempo Que me nombra Con espada de madera Y crucifico En la escuela se cantaba El carazón Y en la calle Amorina y José Lito Era el tiempo de ser niño Por la dulce voz Por el agudo grito La calle Una plaza abierta La plaza Un planeta unido Con calles A muchas puertas Casas de abuelos Y de primos Era el tiempo Del caballo Y de la yegua De los cerdos Las gallinas Y los nidos Y el huerto Con todos sus manjares Olores y sabores Que mi padre labraba Artesano del surco Escultor del manzano Y de la higuera Sabio en su oficio Dueño de la hoz Y la guadaña Gigante humano Domando la tierra Era el tiempo De la era Y de la trilla Campanas y cigüeñas Paraíso del pobre Paña y espigas Era el tiempo De la radio Y de los rezos De las tristes Procesiones para muertos De los muertos Tan cercanos a la era De los lobos Y bandidos Por la sierra Era el tiempo De los juegos En pandillas De la comba De la piedra Del pinchete De la pílula Y el verano Como un año A sol entero Con siestas En la manta Por el suelo Era el tiempo De la madre Y sus caricias De su dulce voz De sus ojos dulces De su tierna risa Del abuelo Y su secreto De tristeza Que ahogaba cada noche Con vino de taberna Era el tiempo De la pana Y los remientos Del café de estraperlo De la sopa De tomate Y de patata Del pecado Que mata Del miedo Del castigo Y del perdón Era el tiempo De temer a Dios Soy un rayo Nacido Del grito Feliz meteorito De alguna explosión Soy la unión De los cuerpos Celestes Mi madre Y mi padre En el ojo De Dios Vine al mundo Con la cementera El trigo En la era El fruto En la flor Arrancado Del surco Del huerto Tomate Pimiento Patata Y pelón Soy un viejo Cupitre De escuela Pizarra Tintero Cartera Y catón Yo también Comí queso amarillo Bebí leche en polvo Y canté El cara Al suelo Soy el cuerpo Sagrado De Cristo Rosario Novena Pecado Y perdón Soy un poder Sobre corral De gallinas Castaño Y enzima Oveja Y pastor Soy lo que fuimos ayer Soy lo que está por venir Soy un deseo de ternura Un canto de cuna Soy parte de ti Soy parte de ti Un marinero sin mar Un estremello en mareo Un árbol de berzo cal La flor de jala De tu jardín Soy un deseo de ternura Soy un leve murmullo en el tiempo Caricia del viento Diciendo adiós Soy recuerdo Soy recuerdo De un largo viaje Familia migrante A una vida mejor Soy memoria De un tiempo De barrio Ciudad extra Radio De lata Y cartón Soy un verso Lanzado al futuro Proyecto seguro Guitarra y canción Soy lo que fuimos ayer Soy lo que está por venir Soy un deseo de ternura Un canto de cuna Soy parte de ti Un marinero sin mar Un estremello en mareo Un árbol de berzo cal La flor de jala De tu jardín Un árbol de berzo cal Un árbol de berzo cal Tenemos una sorpresa Entre nosotros El poeta Carlos Álvarez Para el cual Un aplauso Cuando yo grabé Por segunda vez Porque la primera vez Fue prohibido Solo saqué dos singles En Barcelona En el 72 Cuando yo grabé Fidelidad Mi primer LP Había como cinco poemas De Carlos Álvarez Él estaba en Carabanché Y él Él escribió Unas extensas palabras Para ese disco Que fueron sacadas Clandestinamente De Carabanché Para que las imprimiéramos En aquel maravilloso LP Así que Yo que no tengo nada preparado Que cantar Y que voy Tirando ahí Con la escopeta Lo que se me va ocurriendo Nada mejor que El homenaje Compartirlo contigo Y dedicarte Para Sobre el villano Un poema Del que aprendimos Que existía La lucha de clases Por lo menos En aquel tiempo Luego han dicho En los 90 Y por ahí Que ya no existían Pero que nos hizo Aprender más Que en la escuela Aquí un poema A muchos obreros Y a muchos trabajadores Así que para ti Conto mi cariño Para No puede haber Otro juego Tan cruel Como el villano Tres hombres En una celda Condenados a chocar Siempre es una bola blanca La que ataca Con la enfad La bola roja Es tan roja De los golpes Que nunca quiere La bola roja De sangre Que nunca quiere Afrentar La bola roja De sangre 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 no la dejan no crecer y todo porque aún no sufren les parece diversión la lanzarle a la bola roja espaldos al corazón oh 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 yeah oh Porque un día fuimos ejemplos para muchos barrios y para muchas ciudades. Nuestras asociaciones de votinos, nuestros movimientos ciudadanos, nuestras reivindicaciones, nuestras conquistas. Y todo eso nos lo están quitando. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que nos quiere ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que nos quiere ver. Vengan a ver, los que viven sin fe. Vengan a ver, la luz de mi calle. La luz de mi calle. Que no se ve, que no se ve. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que nos quiere ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que nos quiere ver. Vengan a ver el palacio irreal que inauguramos ayer Con alfombras de barcos y tapices de papel A la luz de la luna, a la luz de la luna A la luz de las dos, a la luna de las tres Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver Vengan a ver las escuelas y casas que podríamos tener Vengan a ver los jardines y parques que podríamos hacer Vengan a ver, vengan a ver los jardines y parques que quieran Vengan a ver los jardines y testigos que podrías necesito Vengan a ver los jardines y caras que podrías tener Vengan a ver los jardines y tallines y parques que podrías acercar Vengan a ver, vengan a ver Vengan a ver, vengan a ver Vengan a ver lo que no quieren ver Gracias. En el último trabajo que hicimos, que fue de los cantadores, yo quise dejar posiblemente un testimonio de lo que ha sido mi vida como cantante en estos 40 años. Lo he contado muchas veces, cansado de que otros cuenten la historia y sobre todo cansado de que nos releguen de la historia. Parece que no existimos, no Luis Pastor, sino todo un movimiento de canción popular o de poesía, o de pintores, o de fotógrafos, o de metalúrgicos, o de albañiles. Todos los que fuimos capaces cuando éramos jóvenes de pensar que las utopías son posibles y que las cosas se pueden cambiar si nosotros tomamos conciencia de nuestra fuerza cuando nos unimos y cuando las voces se ponen en común. Así que este, ¿qué fue de los cantadores? Pues es mi ajuste de cuenta con estos años y posiblemente quedará como un testimonio de lo que eran los cantantes populares cuando ya no existen, aunque no sé si dejarán de existir algún día. Tenemos relevos aquí, tal vez, a él le dedico a este poema. Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos, como valientes, barbillapillos, sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progreso universitario soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón, fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía y floreció la poesía y llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía, tardes y noches de gloria que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón. Patriondas de bandera, españoles de primera, de la España verdadera, aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó, brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios. Toreando en plaza ajena todo cambió de repente, los políticos al frente, de comparsa al trovador, se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales y llegó la transición. La democracia es la pera, cantautor a tus trincheras, con corona de laurel y distintivo de honor, pero no des más la data, que tu verso no arrebata y tu tiempo ya pasó. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada cuatro o cinco años, despistados periodistas, que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz. Y así van para más de treinta, con la pregunta de marras tocándome los bemoles. Me tomen notas, señores, que no los repito más. Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores, managers y productores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están. Los aires se retiraron, algunos que ya murieron y otros que están por nacer. Jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio, que recorren la ciudad, un CD debajo del brazo, la guitarra en bandolera, diez euros en la cartera cantando de bar en bar. O esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe, y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse a un escenario de aquella España camposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores. Como en mis tiempos mejores ando al cante que en lo mío, y aunque el invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores. A un vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer, que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos. Aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. Siete vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones. Zapatero, nuestro zapato. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Cierto es, tengo que decir que hace un año y medio que no vivo con vosotros, pero que hace unos meses estuve en la iglesia, porque me metí a grabar un disco, pobre de mí, me entré a un estudio y no podía hablar. Todo no se puede hacer, en mi se replicando no se puede, pero ahora otra vez, me quiero ir, me quiero volar, he traído ese cerebro, lo cuento tranquilamente porque estoy muy emocionado, me lo dieron en el taller de la fábrica, la presentación es el viernes que viene, todavía no ha salido, pero yo lo he traído. Y que es muy emocionante, esto es un cerebro aquí arriba, es muy emocionante, así que gracias a mi padre por cederme este espacio siempre y por ser tan bueno para la vida. Y luego voy a cantar, no sabía qué cantar, así que voy a cantar un rap, porque es el primer tema de ese disco y así no me lo pienso más. Quiero seguirme bien, así que recojo colillas del suelo, ándate con ojo de puntillas que peligra el vuelo, espero sentado en la acera, el tiempo a veces va tan rápido que parece que vuela y echa a volar. Hay un pozo en mi sofá, me pide a gritos que me meta dentro y que no salga más, he llorado y me ha dolido, tengo miedo, hace frío y el corazón cansado iba a todos lados, he vuelto derrotado, he oteado lo atrevido y he traído lo que me he encontrado. Esa es la historia, planteamiento, muro y desenlace, no miendas, cabe el mundo en la siguiente frase, pasas de fase y esta muda la sala, tiembla, se resbala el sudor por la clase, me falta base. No estuvo mal contado, los guardoases en tu manga y sueño con sacarlos a cabo, viviendo amor, paz y revolución, un salar, hay un alma escondida en tu voz. Pulso e inicio, ejecutar todos los programas, hace demasiado tiempo que no escribo nada, devuelveme mi word, mi explorador de libros, que el code se llama eso, eso, que es lo mismo. Cambiamos el nombre, pero no el sistema, y fue a morir dilema, bajo su revólver nunca es una orden, solo un cambio de tema, guardan sin balas para matar a los que intentan romper sus esquemas. Esto es España, cuna del fascismo, donde siempre perdemos los mismos y nos golpean con saña, y no enseñan lo que pasa si las masas gritan, pecan de hipócritas. Si estás perdido, sigue en la rima, terroriza aquí en democracia, donde quiere saber dónde se esconde, busca en la ermita, oye que eso sí, que al deporte somos unos fieras y vacías, mi nevera y la educación de la vida. Y no me creo nada, no me creo nada, no me creo nada, no me creo nada, no me creo nada de lo que me cuentan. Talante no sobra, palanca aunque joda, sin boda y de gala, la sobra encalada, la barco de tierra, mi barco de guerra, mi palco, mi palco de macho, mi azotacho, mi despacho, con guías a playa, no te vayas, todavía mi guía, mi guía de escape, mi anarquía, mi saque, mi saque de tenis, mi tenis canario, mi horario, mi cuento perfecto, mi de viva al infierno, mi noche de gloria, mi examen suspenso de historia, mi paz y después gloria, mi ángel, mi margen, mi otra imagen, imaginarte siempre, se acaba mi viaje, suerte. Más tiempo posible porque creo que hasta hoy yo he venido a ver, no a tocar, sino que solo quiero ver, a lugares de otras y otras cosas y claro. Digo, en serio, lo quiero enseñar porque estoy en vez, esto es como un nacimiento, es como tener un hijo. Y, pues eso, que puede, que aquí está, aquí también. Y que, el viernes que viene lo presento en Galileo Galilei porque ya aprovecho para hacer publicidad. Para quien quiera ir, está, bueno, el viernes que viene se presenta en Galileo, que está dando a todos, a los padres y también. Está el título del disco, el disco y esta canción se llaman La vida plena y es la idea, ¿no?, del derecho a que cada uno haga lo que quiera y lo que siente, lo que tiene que hacer y lo que cree que debe hacer para poder vivir y ser feliz porque yo creo que lo que más nos falta ahora mismo es esa felicidad de no poder hacer las cosas que queremos hacer. Y esta canción dice que esto va a reventar porque es insostenible y le va a doler y no va a dejar vivir la vida plena. Hoy la mañana está cansada de discursos de papel De leer y no crear, de medir y de comprar dinero Tengo que levantarme de la cama, piensas, mientras miras el televisor El país en manos de discursos de cartón De gente de cartón Atadas al reloj de lo correcto Y lo correcto es lo más serio Y lo más serio es lo más sabio No me vendas tu infelicidad Que no llegamos Que ya nos íbamos Que ya nos vamos La mentira, mentira en sobres Todo lo que se dijo de mí, salvo alguna cosa, es absolutamente más Maleada y sin cenar La verdad en las esquinas Mucho más que en la universidad Sí, hombre Y se ha quedado una tarde preciosa Para pasear por las conciencias Y queda mucho que tragar Parece que esto no va a reventar Pero revienta Y va a salticar Y les va a doler Y nos va a dejar vivir La vida plena La vida plena Guarda tus prejuicios Donde no los vea Hoy no me apetece Ni comunicación Ni ver correa Solo un café Cien veces Besos que devuelven la fe La fe como un suspiro de aire limpio Que se queda en la juneta Nunca llegas a la meta Sientes frío y eso es bueno Porque al miedo Si le mientes Te haces fuerte Y resistente Como un cometa Tambaleando Pero ganando A esto he ganado Y se ha quedado una tarde preciosa Para pasear Por las conciencias Y queda mucho que tragar Parece que esto no va a reventar Pero revienta Y va a salpicar Y les va a doler Y nos va a dejar Y ya queda una tarde preciosa Para pasear Por las conciencias Y queda mucho que tragar Parece que esto no va a reventar Pero revienta Y va a salpicar Y les va a doler Y nos va a dejar vivir La vida Como se viven Las vidas Que se viven Bien Me gustaría Presentaros A posiblemente Uno de los artistas Va a llegar a los más importantes En el momento Y muchas gracias 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 Aplausos Hola Buenas noches Bueno Bueno Cualquier Tocar en el barrio Y tocar Además compartir escena Que con Con Luis Con su hijo La verdad es que Es muy emocionante Es verdad Crecer en un barrio Como este Imprime no solamente Conciencia de clase Sino también Tiene una sensibilidad Tiene una sensibilidad Diferente Que Determina tu mirada Y tu forma de estar Y permanecer En el mundo El hecho de que existan Asociaciones como estas Ahora venimos de ensayar Con varias agrupaciones Musicales del barrio Porque mañana vamos a estar Presentando el disco Aquí enfrente Te demuestran que Vallecas es un barrio Diferente Porque siguen existiendo Esos nudos Que conforman Esa trama Que teje la red Que mejora La convivencia vecinal El recuerdo Que tengo yo De mis vecinos Como parte de mi familia Es un recuerdo Imborrable Irrepetible En muchos aspectos Más aún En una ciudad Que cada vez Es más invivible Y más hostil Y la diga Sigue conservando Ese carácter Y por eso Me enorgullece decir Que este barrio Me ha enseñado muchas cosas Y me enorgullece Decir mucho Que tengo Que tengo Una gran amistad Con Luis Y que He aprendido No solamente Desde el punto de vista musical Sino como digo Una forma también De ejercer este oficio Entonces me voy a Uno se pone muy nervioso En este tipo de cosas Cuando es un concierto Tuyo Pero cuando es un concierto De caes en paracaídas Es más difícil Más aún Cuando vas a cantar Una canción A la que tienes Un profundo respeto Que te gusta cantar Y que en este caso Es de Luis De lo que Buenamente pueda A ver si me sale Me perdí Me perdí No voy a llegar Al lobo Y me avisaste Las tiendas Se han cerrado Para mí Aguas a abrir Flores en mayo Es una estatua A la que tienes Se fue mi tren También el barco Solo en mi puerto De mar Me he visto de terraza Sin licencia Me cago de vuelo Sin motor De aquí pa' allá Como el inspector Percibo algún indicio De tu amor Aguas a abrir Flores en mayo Cuidado Buenas noches En luego Sino Su Por Antigo Su 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 En Su Lu Su Luz Su Su Estoy como de tu no cuando llega Mi horóscopo me dice Que tú eres cancer, yo Y eres una llena Y aún tengo que hacer Otra canción Aguas, abril, flores, en mayo Aunque sonría no soy feliz Junio me quema y llueve en julio Quizás me vayas a feliz No sé de qué compás te deslizaste Ni en qué estación de metro te perdí Tampoco es maredo y querido el dolor Las tiendas se han cerrado para mí Aguas, abril, flores, en mayo Beso una estatua de sal Se fue en mi treinta bien del barco Solo envuelto de mar Aguas, abril, flores, en mayo Beso una estatua de sal Se fue en mi treinta bien del barco Solo en mi puerto de mar Aguas, abril, flores, en mayo Aguas, abril, flores, en mayo Aguas, abril, flores, en mayo Yo tengo una canción Hay una canción que parece casi como una respuesta También a esta que voy a cantar Fundamentalmente porque tú se ha dicho una cosa que está bien Y es como, en cierto modo, se le ha arrebatado el relato A toda una generación hasta tres puestos que se ha decorado Y se le ha dado una versión distorsionada Un poco de lo que ha sido la realidad hasta ahora Ahora que asistimos al derrumbe de lo que llaman algunos La cultura de la transición Con esas fisuras podemos vislumbrar un poco La verdadera realidad de aquellos ángulos que fueron duros Que también tuvieron algo de épica Pero que tuvieron bastante más de renuncia De lo que muchos quieren admitir Y esta canción que voy a cantar En algún punto es terriblemente injusta Porque suena, enmienda a la totalidad Más aún porque está compuesta desde la soberbia Que otorga los 20 años con los que concluye esta canción Ninguno sabe absolutamente todas las respuestas Y bueno, es verdad que También la canto como un homenaje A todos aquellos que no se sienten representados Por esta canción, que no se dan por aludidos Porque esta es una bronca, una generación Que renunció a sus sueños Y que nos otorgó a nosotros, sus hijos Un mundo muy diferente al que soñaban para nosotros Es una canción que aún hoy Sigue teniendo vigencia, sobre todo Porque yo creo que vivimos un momento crucial En tanto en cuanto No ya mi generación, sino quizá La de gente más joven Como la de Pedro Como muchos otros Está construyendo su propio relato Un relato diferente al de nuestros padres Que contarán a sus hijos y a sus hijas Recibiendo quizá también El mismo reproche que han recibido mis padres A través de esta canción Pero cuanto menos ellos podrán decir Que lo intentaron O que menos lo están intentando Un relato repleto de Érica Dorada Que hablará de estos días En los que la gente Está asumiendo el protagonismo que le corresponde Ocupando los espacios políticos Que un día le robaron Esta canción se llama Papa contaba otra vez Y se la digo a Luis precisamente Porque representa Esa excepción No representada en esta canción Que nos permite a una generación Aún conservar la esperanza Y la llama en la memoria Bueno, para romperlos de Érica Dorada Papá contame otra vez Ese cuento tan bonito De centranes Mis fascistas Y estudiantes con flequitos Un feria urbana En pantalones de campana Y canciones de los roguén Y niñas en mi falta Papá contame otra vez Todo lo que os divertisteis Estropeando la vejez Ha oxidado los dictadores Y como cantaste a ver Y ocupaste la sorbona En la que el mayor francés En los días divinos rosas Papá contame otra vez Esa historia tan bonita De aquel guerrero loco Que mataron en Bolivia Y cuyo fusil a nadie Se atrevió a tomar de un balón Y como desde aquel día Todo parece más peor Papá contame otra vez Que tras tanta balcada Y tras tanta sangre derramada Al final de la partida No pudisteis hacer nada Y bajo los alquines No había arena de playa Fue muy buena la derrota Todo lo que se soñaba Se murió en los rincones Se murió de telarallas Y ya que cantan bien Ya no hay locos Ya no hay varias Pero tiene que llover Aun si crees sucia la plaza Queda lejos aquel mayo Queda lejos a mi tenis Que lejos quedaría en bolsa Muy lejos aquel parís Y en el malo veces pienso Que al final todo odio igual Las hostias siguen cayendo Sobre quien hablaré más Y siguen los mismos muertos Podridos de crueldad Mueren en Bosnia Los que morían en tierra Ahora Hoy lejos quedan Los que morían en tierra Ahora Hoy lejos quedan Los que morían en tierra Al final todo odio igual ¡Viva la juventud! ¡Y los mayores también! A los mayores va a dedicar esta canción. Se llama Los hijos de España. Nunca en una letra yo había dicho año. Esta canción me la encargaron para un documental sobre los campos franceses y alemanes de los republicanos españoles. La escribí viendo ese documental y al hilo de oír hablar a catalanes, andaluces, extremeños, mascos, siempre hablaban de España. Y pensé que este era el homenaje porque nos quitaron la patria y, por supuesto, nos quitaron el nombre de español. Y nos daba vergüenza a veces decirlo a ciertos rojos en estos años. Siempre hemos dicho el Estado Español, nunca hemos dicho España. ¡Ay, ñera de Dios! ¡Miera de Dios! ¡Miera de Dios! ¡Gracias! 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 Perdida la paz, perdida la causa, perdidos los sueños, perdida la patria, perdidos de todos, Perdidos de España En tierra de nadie En campo de ralias Porque Europa tiembla Y el fascismo mata Y el destino acecha Y la guerra avanza Y la muerte ronda Tan cerca y tan flaca Tan cruel y certera Que a todos alcanza Aquí están y vienen Los hijos de España Los muertos sin nombre Los rostros sin cara Aquí están y vuelven Los que compartieron Vivieron la vida Por un mundo nuevo Aquí están y vienen Los hijos de España Donde un canto Los muertos sin united Leandería Dios leம haya foutu Objeto ¡Gracias! ¡Viva la República! ¡Viva la República! Bueno, un aplauso para Imael que se tiene aquí. Mañana estamos aquí todos a la una. ¡Viva la República! La primera del romance de García Lorca que musiqué el año pasado en Portugal. Me lo pidieron desde Argentina para una obra de teatro, para la obra de María. Nunca la hemos cantado una vez o dos. ¡Viva la República! 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 y otra canción nueva hice hace dos semanas en Portugal hay un reto entre músicos para hacer canciones sobre la paz en Youtube como para tirarnos jugos de aguas como para componer entonces estoy agradecido porque encontré una letra bonita se llama la paloma de Picasso nunca la he cantado nunca la he encontrado no, 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 gracias nos queda menos para el disco ese que él tiene que hagamos un vídeo sobre los republicanos no tenemos tres Tráeme la paz en tus ojos Tráeme la luna en tus brazos A paloma de Picasso Que anida en tu corazón Oh Dios, oh Dios, oh Dios Tráeme la flor en tu boca Tráeme la miel en tus labios Ven y desanta el calvario De la cruz de este dolor Oh Dios, oh Dios, oh Dios Llena de gozo la pena Llena de dicha el quebranto Ven a arrullarme el canto Donde adormece el amor Donde adormece el amor Oh Dios, oh Dios, oh Dios Llena de besos la vida Llena de soles el alma Ven por el río de la calma En esta dulce canción Oh Dios, oh Dios, oh Dios Tráeme la vida en un beso Tráeme la paz 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 en un beso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, es que llevo un micrófono Un corporal Estar hoy aquí en el Ateneo Republicano de Vallecas Y no solamente es emocionante Y estar al lado de Luis Que yo recuerdo cuando subíamos al pueblo del tío Rimundo Y veíamos Madrid desde... Ahora se llama Las Tetas Antes se llamaba La Raja Desde allí de alguna forma veíamos Madrid Yo soy de los cantautores Que simplemente... Ahora me bajo y lo... Y me arreglo yo mismo Bueno... De alguna forma cuando... Desde Madrid veíamos... Desde Vallecas veíamos Madrid Mi madre y mi padre decían Vamos a subir a Madrid Realmente Vallecas era... Siempre algo diferente Era un pueblo No solamente de Vallecas Sino también en el puente de Vallecas Y vino un extremeño Afincado en Vallecas A guiarnos realmente a una generación Que realmente... Luis era como mi hermano mayor Pocos años me lleva Y realmente veíamos el mundo a través de sus ojos Porque eso lo que decía él Las asociaciones, el movimiento Vallecano Luis Pastor Nos abrió una luz, un faro En lo que era una niebla En los años 70 En el 75, en el 76, en el 78 Yo renuncié Y he vuelto A los orígenes Y los orígenes fue mi padre Con el flamenco Y yo quiero Dedicarte Luis Y a todos vosotros Esta primera estrofa A tiempo de alborear Salieron poetas Al amanecer Ya al amanecer Ya al amanecer Y echaron sus besos Libres a volar ¡Ay, libres a volar! ¡Ay, libres a volar! ¡Ay, libres a volar! ¡Ay, libres a volar! Luego llega Luego llega A los mordazas Y el sufrimiento Pero ¿quién? Pero ¿quién? Pone cadenas Al sufrimiento Y al sufrimiento Pero ¿quién pone cadenas Al pensamiento? Salieron poetas Salieron poetas A la madrugada Ya al amanecer Ya al amanecer Ya al amanecer Y echaron Yo sé que esto no es lo que se espera de un cantador Pero para eso No me busquen No me busquen, no Dentro de un cajón No me busquen, no Dentro de un cajón Que venden mi voz Búscame en los bares Que miran al mar Como este Fue en el viejo barrio Que me vio Jugar Pero no No me busquen nunca En los demás Pero no No me busquen nunca Más allá A ver lo que tenga Esta chisme En la calle En la puta calle En la puta calle Si me quieres encontrar Búscame en la calle A la calle A la puta calle Cuando se echaba el último balón La vida está en la calle A la calle A la puta calle Cuando se echaba el último balón No me busquen No me busquen, no El lunes a lo mejor Lo que tienen burre No pueden decir no No me busquen, no No En el malentín El vampiro Que vive De mí No me busquen No Que no me busquen